Hola amigos, ¿qué tal? Fotógrafos, fotógrafas, entusiastas de la calidad de imagen, bienvenidos a mi canal. Soy Hugo Rodríguez, profesor de técnica fotográfica, y en este vídeo, que es la segunda parte de Un Iconista pasando un mes con Olympus, os quiero contar mis primeras impresiones con esta pequeñita de aquí. Os cuento. Bueno, primero de todo, comentaros que estoy aquí encerrado y confinado, como todos vosotros, pasando, me guste o no, un mes con la Olympus, porque al no poder salir, no puedo hacer ninguna prueba, así que las voy a hacer todas aquí, en mi estudio. Entonces, bueno, os quiero contar un montón de cosas. Bueno, pues aquí tengo la E-M1 Mark III, la novísima cámara recién presentada, y bueno, pues ya he estado haciendo unas cuantas pruebas con ella, familiarizándome, pasando bastante tiempo mirando el manual, e información para ponerme un poco al día con este sistema que realmente no conozco. Lo primero que tengo que decir es que el tamaño es realmente muy compacto, pero no se siente un tamaño pequeño como si fuera una cámara de juguete. No, realmente los materiales utilizados, metal prácticamente por todas partes, realmente da una sensación de robustez y de fiabilidad muy alta, es decir, lo cual, por cierto, contrasta un poco con el tamaño pequeño, es decir, llama un poco la atención, porque a menudo parece que estamos acostumbrados a ver que los equipos de alta gama y los equipos bien fabricados con materiales nobles, con metales y demás, pues son grandes, y entonces al ver este pequeño realmente llama un poco la atención, pero es que realmente está muy bien fabricado. Bueno, si comparo directamente el tamaño de mi Nikon, la 7200, con esta, realmente la diferencia es abismal, y evidentemente que esta se ve mucho más pequeña a su lado, pero también es cierto que cuando llevas unas cuantas horas usándola, no da la sensación de que sea una cámara pequeña. Más bien, es cuando vuelves a coger tu otra cámara, en este caso mi 7200, es cuando me doy cuenta de lo grande que es, y eso que es una cámara APS-C, como te decía, o sea, no es una full frame, la full frame aún es mucho más grande. Entonces, cuando te das cuenta que realmente es muy grande las otras cámaras, esta no es que sea muy pequeña, es que tiene un tamaño muy correcto. El peso realmente también es muy muy contenido, son unos 580 gramos el cuerpo, más 380 de óptica, lo cual no llega ni siquiera a un kilo, cuando son 900 y pico gramos, no, 900 y pico gramos, cuando el cuerpo de mi Nikon son casi 800, solo cuerpo, con batería, y si le pones la óptica es prácticamente kilo y medio, es decir, esta cámara pesa prácticamente medio kilo menos, o sea, un 50% menos que mi cuerpo de Nikon, obviamente eso se agradece mucho, porque esto quiere decir que cuando vas de viaje, no solo la cámara es más compacta y ligera, sino que la bolsa va a ser más ligera, y lo que es mejor aún, el trípode también puede ser bastante más compacto y ligero, porque no es lo mismo tener que llevar un trípode preparado para soportar 3-4 kilos, que un trípode preparado para soportar 2-2 kilos y medio, ese otro trípode será mucho más compacto y ligero, por tanto, en ese sentido, es un equipo que para salir a hacer paisajes y demás, que es lo que a mí me gusta hacer, es mucho más interesante. El agarre, por cierto, está muy bien, la empuñadura está muy bien diseñada, los diales se manejan muy bien, son diales que sobresalen del cuerpo, y a mí eso no me gusta tanto, o sea, el dial trasero sí que está muy bien, no tengo ninguna pega, el dial delantero quizás está bien, pero quizás prefiero más el de Nikon, que en vez de sobresalir por fuera, que te obliga a levantar un poquito, arquear un poquito el dedo índice hacia arriba, prefiero el de Nikon que queda el dial metido dentro de la empuñadura, y no tienes que hacer este movimiento. Encuentro que en ese sentido es un poquito más cómodo, pero no sé si esta decisión es debido a que realmente aquí dentro hay algo que está ocupando este espacio y físicamente el dial no cabe dentro, eso ya no lo sé. Pero bueno, creo que prefiero el dial delantero de Nikon porque es un poquito más cómodo. Un detalle también a comentar del agarre, es que yo que tengo la mano bastante grande, normalmente con cuerpos, digamos, pequeños o normales, es decir, cuerpos no con la empuñadura vertical que va en la parte de abajo, con los cuerpos normales me queda un poco, el meñique me queda un poco, digamos, colocado por debajo, y con este cuerpo ya claramente me queda por debajo, lo cual me obliga a dejarlo colocado justamente debajo del cuerpo, y en vez de agarrar la empuñadura, lo que hace es que el meñique se convierte un poco en un soporte donde la cámara se apoya, lo cual, pues al cabo de horas, cuando estás por ahí haciendo fotos todo el día, acaba siendo un poquito molesto. En ese sentido, preferiría que la empuñadura fuera un poquito más alta o un poquito más baja para poder agarrar con el meñique, como me ocurre con mi Nikon. Otro detalle importante es el enfoque, y en ese sentido he encontrado que el aro de enfoque tiene un tacto realmente excelente. Es un aro de enfoque electrónico, es decir, no es mecánico en cuanto que va fijado directamente al movimiento de las lentes, no. El movimiento de las lentes se hace con un motor electrónico, y esto lo que hace es dar unas órdenes para que se mueva ese motor. Generalmente cuando ocurre esto, los aros de enfoque suelen ser bastante ñiguiñoguis, aparte de que en general, en muchos objetivos, digamos, sencillitos o pequeños, el aro de enfoque suele ser de plástico, muy pequeño, es prácticamente irrisorio, y parece que está diseñado para que no lo uses directamente. Este aro de enfoque realmente está muy bien, es ancho, se agarra muy bien, tiene un tacto muy suave, con una cierta fricción que, y sin ningún tipo de holgura, que da una sensación muy de robustez. Ahora, me he tirado un buen rato buscando dónde coj*** se hacía el cambio de autofoco a manual, y después de dar mil vueltas, ha tenido que ir al manual, para por fin encontrar que se tenía que hacer con un movimiento del aro de enfoque para tirar hacia atrás. Que, claro, yo buscaba, pues como en la Nikon, una palanquita como aquí, o una palanquita en el objetivo, como en los Canon, para cambiar fácilmente, es decir, algo intuitivo, que no tuviera que, o sea, buscar en el manual, sino que estuviera indicado. Y claro, no está indicado en ningún sitio, entonces, si no lo sabes, no se te ocurre que puedes tirar para atrás del aro de enfoque. Esto, por ejemplo, en las ópticas Nikon, creo que no hay ninguna que lo haga. Entonces, claro, yo nunca había probado ninguna óptica de este tipo. Otro detalle que me ha llamado la atención es que, a la hora de colocar la zapata del trípode, la zapata que utilizo yo, lleva el sistema Arca Swiss, que es un sistema profesional, y tiene un pequeño rebaje, una rebaba, que sirve para sujetar la cámara, de manera que, cuando la colocas en el trípode, en posición vertical, sobre todo con una óptica pesada, un tele, por ejemplo, no hace aquello típico de que se va cayendo, porque esta zapata lo que hace es que agarra el cuerpo también lateralmente, o sea, no puede girar así. ¿Qué pasa? Que para que lo agarre, tiene que cogerlo por aquí detrás. Por aquí delante, en este caso, no se puede, porque no es completamente recto, pero por detrás sí. Y entonces, aquí aparece el problema, porque al coger la zapata, la parte de atrás, resulta que lo que intentas enganchar es la pantalla, pero resulta que la zapata no puede llegar tan atrás, o sea, que no puede agarrar la pantalla. Entonces, esto obliga a abrir la pantalla y sujetarlo en esta parte del cuerpo, con lo cual, esto hace que, cuando queda bien, o sea, finalmente, bien puesta y bien sujeta, la pantalla no se puede cerrar, entonces siempre queda un poco abierta. No pasa nada, simplemente es un poco incómodo, pero estaría bien, pues que los ingenieros de Olympus trataran de que en el siguiente modelo, el borde inferior de la pantalla, en vez de ser recto, fuera un poco en ángulo, para que al cerrar, dejar espacio para estas zapatas especiales, profesionales, y puesto que esta es una cámara profesional, pues estaría bien que pensaran en este detalle. Otro detalle que me ha llamado la atención y que no me ha gustado mucho, es la tapa para las tarjetas, porque realmente va muy muy dura de abrir, o sea, cuesta bastante de abrir, tienes que casi clavar las uñas para poder abrirlo, aunque luego se cierra muy bien. En cambio, esto en minicón, pues con un dedo, y sin tener que hacer excesiva fuerza, se abre bien. Nunca se me ha abierto involuntariamente, es decir, que pienso en este sentido, que es tan mejor, calibrado el esfuerzo que hay que hacer para abrir la tapa. Es un pequeño detalle, pero bueno, es un detalle que hace que sea un poquito incómodo de abrir esta tapa. Bueno, pues os voy a contar ahora mis impresiones con el visor, que es otro de los elementos más importantes de la cámara. Y es que, bueno, el visor, la verdad es que está bastante bien. Lo primero que he de decir es que esta cámara es de formato 4-3, de ahí el nombre de 4-thirds, o micro 4-thirds, ¿no? De 4-tercios. Es decir, el sensor es nativamente de proporciones 4-tercios. Y esto a mí, personalmente, no me gusta mucho. Yo prefiero un formato que sea un poquito más panorámico, como el 3-2. Eso quiere decir que, claro, el visor, pues también es 4-3. Lo que pasa que es curioso porque el visor de esta cámara no es realmente 4-3. Tampoco es un visor 3-2. Es un formato intermedio que hace que cuando pasas de 4-3 a 3-2, ya que puedes configurar la cámara para que capture fotos en 3-2, lo que ocurre en ese caso es que simplemente no estás utilizando todo el alto, todas las líneas horizontales del sensor, sino que unas pocas de la parte de arriba y otras pocas de la parte de abajo quedan descartadas y te quedas únicamente con una parte central que finalmente configura un formato de 3-2. En el visor, cuando cambias de formato 4-3 a 3-2, me ha sorprendido porque lo que típicamente esperas es que simplemente el ancho se mantenga y se recorte por lo alto, pero no. Se recorta un poco por lo alto y se estira a lo ancho, lo cual indica que el visor tiene un formato de pantalla que es un poquito mayor, lo cual está muy bien. La verdad es que se agradece, es un detalle muy bien pensado. El punto principal que diferencia este visor de mi cámara y es realmente, aquí es donde está el kit de la cuestión, es que este visor es electrónico. O sea, básicamente, esto sería como una especie de videocámara, pero que hace fotos. Es decir, no lleva un visor óptico, ni lleva un espejo, ni todo el mecanismo asociado, ni el motorcito, lógicamente, que mueve el espejo. Aunque la visión es a través de la lente, por tanto, es visión directa, con lo cual puedes ver todos los efectos de la lente directamente sobre el sensor. Esta es la gran ventaja de las mirrorless, el hecho de que eliminas el espejo y eliminas vibraciones, elementos mecánicos, pero introduces otros problemas. Y es que el visor electrónico es una pantallita y, claro, es importante saber qué definición tiene esa pantallita que hay aquí dentro de este visor, qué definición y qué rango dinámico. Y en ese sentido, he de decir que es claramente inferior al visor óptico. El visor óptico tiene un rango dinámico que no depende del visor, es directamente el de la escena, puesto que es puramente óptico y la definición es perfecta, es la que puedas llegar a ver con tu propio ojo. En este sentido, el visor de Olympus es bastante nítido. He visto alguno más nítido, como por ejemplo el de la Nikon Z6, pero realmente está muy bien. O sea, no molesta para nada, no llegas a ver el píxel, digamos que casi se intuye más que llega a verse de lo fino que es, pero sí que es verdad que se agradecería, y supongo que es algo que ocurrirá en próximas generaciones, pues que el píxel sea más pequeño y ya directamente no se llegue a ver. En lo que sí que tiene que mejorar es en rango dinámico. O sea, los negros tienen que ser negros totales, profundos, y tiene que llegar a alcanzar el rango dinámico de un visor óptico en el que el negro es absoluto, es total. O sea, no hay ningún tipo de backlight como en los monitores cuando pones un negro y apagas las luces que se ve claramente que está retroiluminado por detrás. Otra de las grandes ventajas de tener un visor electrónico viene, por ejemplo, a la hora de enfocar. El enfoque manual con asistencia de enfoque manual, es decir, cuando enfocas, cuando tocas el arro de enfoque, se amplía la parte, digamos, que elijas de la imagen asociada al punto de enfoque, se amplía al 100%, y entonces puedes enfocar y es una absoluta delicia. O sea, esto es una absoluta maravilla. Es más o menos lo mismo que puedes hacer o que puedo hacer con Minicon cuando activo Lightview y amplío al 100%, pero aquí es directo sin tener que usar Lightview, es a través del visor, cosa que en la Minicon es imposible, y no hay que tocar ninguna tecla especial, simplemente que cuando tocas el arro de enfoque ya aparece. Además, tiene una función de focus peaking que permite remarcar los contornos cuando están enfocados de algún color. En este caso, creo que recordar que era de blanco. Cosa que puede también combinarse con la ayuda de enfoque con la ampliación. Y esto es una absoluta delicia porque es que incluso aunque estés medio cegato, pues da igual, puede sacar fotos nítidas porque se te remarca con un borde perfectísimamente visible todos los elementos que están enfocados, lo cual es una completa maravilla. La única pega que le puedo poner es que cuando activas la lupa, la asistencia de enfoque, en ningún sitio te indica si estás ampliando al 100%. Es decir, la cámara se limita a decirte si quieres ampliar dos veces, tres veces, cinco, siete o nueve o X veces. Pero no te dice, no, estás al 100% o al 200% o al 50%, que es lo que de verdad necesita el fotógrafo. Entonces, en este sentido, no sé cómo los ingenieros de Olympus no se olvidan ya de esta metodología clásica del 5X, 7X, 3X y nos cuentan directamente si estamos al 100% o no, que es lo que verdaderamente nos interesa, exactamente igual que cuando editamos fotografías en el ordenador. En este sentido, eso sí, no es muy distinto a las demás marcas. O sea, Nikon y Canon están igual o peor aún. Otro aspecto que me ha llamado la atención es que el picking, el focus picking, que está muy bien, pero se activa en un sitio y se configura en otra y esto es un poco farragoso. Luego os comentaré más sobre el tema de la configurabilidad y la usabilidad de los menús de la cámara. Otra de las funciones que me ha parecido una completa delicia es la de poder ver directamente el histograma dentro del visor. Esto es una absoluta delicia. Esto es que ya con esto el fotómetro ya prácticamente te puedes olvidar de él y directamente te concentras en el histograma. Y además, lo que ya me ha parecido espectacular que realmente no me lo esperaba es poder ver las altas luces quemadas teñidas de color rojo directamente en el visor a la hora de encuadrar y enfocar. De manera que no es necesario disparar para comprobar no sólo que el histograma ha chocado en uno de los laterales y por tanto hay elementos cuyo tono se ha recortado, sino que es que antes de disparar y directamente por el propio visor ya lo puedes ver. Esto es una absoluta delicia. O sea, no sé qué pensaban los ingenieros de Nikon que no nos ponen de una p*** ya esta función para que podamos disfrutarla como en esta cámara que es una absoluta maravilla. Pero lo que ya me ha dejado completamente boquiabierto y realmente cuando lo vi me quedé literalmente boquiabierto y además en el manual no lo indican ningún sitio es decir, es algo que te tienes que dar cuenta tú mismo es que resulta que el histograma que se ve no sólo después del disparo en una de las pantallas ojo, porque en las otras pantallas los histogramas son distintos en una de las pantallas pero sobre todo lo más interesante es que el histograma que se puede ver durante el momento de la toma incluso en el visor se corresponde muy fielmente con el RAW o sea, con los valores de RAW internos esto es una cosa que no había visto nunca en ninguna cámara de fotografía es decir, si cuando tú disparas este histograma realmente toca el lado derecho y empieza a indicar que se quema es que realmente en el RAW se quema y no hay posibilidad alguna de recuperar los tonos con las herramientas típicas de recuperar texturas en los blancos esto es algo que he comprobado con la ayuda del programa RAW Digger que es un programa de análisis profesional para evaluar internamente cómo es un RAW digamos para destriparlo haciendo como si fueras una especie de cirujano para abrirlo y ver realmente dónde hay píxeles quemados bueno pues la coincidencia de los píxeles quemados visto en este programa con el histograma que tiene la propia cámara es muy 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 similar no es 100% pero casi lo cual es una cosa asombrosa y que me encanta por supuesto porque realmente te da una información muy muy valiosa acerca de cuándo realmente se queman las altas luces así que nada hasta aquí llega este vídeo no me quiero enrollar mucho más gracias por cierto a la gente de Olympus por supuesto que no lo he dicho en el vídeo anterior por dejarme el equipo probarlo pues tranquilamente con todos estos días de tiempo y nada más espero que os haya gustado si os ha gustado dejadme un buen like hombre si os ha gustado el vídeo suscribíos así cada vez que salga un vídeo recibiréis una notificación sobre todo si marcáis la campanita esa y entonces el navegador os dará una notificación y no os perderéis ninguno de los próximos vídeos y eso es todo nos vemos en el próximo vídeo así que hasta luego adiós si te ha gustado este vídeo te invito a que eches un vistazo a mi página web donde puedes ver los cursos que imparto los libros de fotografía que he publicado las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color así como mi galería de fotos bueno y si no te interesa nada de eso pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos